¡Chirra! ¡Fuero! ¡Aubación! ¡Una molleta! ¡Yo te tengo un sentí! ¡Vamos bailando! ¡Mamá lo bailando! ¡Mamá lo gozando! ¡No me crees! ¡Para José Mío! ¡Nos vemos en el capítulo cerrando! ¡Aquí está el mensaje enorme! ¡Chávez! ¡Aquí está! ¡Quí me lo quieren! ¡Qué cómicos! ¡Qué cómicos! ¡Aquí está! No intentaré olvidar a la mujer que está tome Aunque sé que nunca lo lograré Porque ya vive nuestro de mí No intentaré olvidar a la mujer que está tome Aunque sé que nunca lo lograré Porque ya vive nuestro de mí Las muchachas de ese tiempo Son como la planta de aban De pesitas por encima Un nido de pájaros por dentro Las muchachas de ese tiempo Son como la planta de aban De pesitas por encima Un nido de pájaros por dentro ¡Vamos bailando mi gente! ¡Como pudiste coger! ¡La cumbia que te gusta a ti! ¡Como pudiste coger! ¡Y las que tenemos a los seres! ¡Felicidades a las que tenemos a los seres! ¡Los amigos por aquí van a ser en los manos de sus vecinas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Felicidades, Juli! ¡Felicidades! ¿Por qué pudiste hacerme mucho raro? ¡Muchas gracias y ruido! ¡Como pudiste coger! ¡Felicidades! Lloras, llores, llores Lloras, llores, llores Lloras, llores, llores, llores Lloras, llores, llores, llores Lloras, llores, llores Lloras, llores Lloras, llores Lloras, llores Lloras, llores Lloras, llores Lloras, llores Ahora vamos por vivir ¿Qué es eso? Suena la tumba, suena la tumba Después lo hago por ti Por hacerte feliz No quiero ver tus ojos Cuando estés junto a mí El público que yo No sabe ser de mí Lo brindando será Lo único que pase Por hacerte feliz Lo único que pase Por hacerte feliz Por hacerte feliz Por hacerte feliz Por hacerte feliz Suena la tumba Lo chino peña No quiero ver 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.